¡Hey! ¿Qué pasa people? ¿Cómo les va mi gente? Bonita el día de hoy, bienvenidos a un vídeo más en Farms de Molator 22 en nuestra finca colombiana, el día de hoy presentándonos el poderoso K100 mi gente que ya lo hemos utilizado en el vídeo anterior y con la nueva maquinaria de empacado mi gente, de pardos de paca mi gente, pequeñitas, la poderosa John Dean 348 con autopropulsado de la parte de acá atrás de las pacas de heno y ahorita van a ver cómo funciona esto mi gente, pero para hacer eso tenemos que irnos primero al campo de pasto que ya tenemos previamente cortado, campo el cual estamos tratando hasta el momento mi gente vamos a construirlo hasta ahora, lo vamos a pasar el buen alado, pero como les conté en el capítulo anterior decidimos utilizar primero ese pasto que está decrecido, esa maleza, para hacer un par de pacas de pasto y bueno, probar la máquina de pasto, a ver qué tal lo salía, a ver qué tal funcionaba, cómo iba a rendir y bueno, esa es la idea de hoy mi gente, vamos a cuidar por acá, un segundito que tengo que ver la maquinaria y por aquí, desplegar el empacado ahora, vamos a desplegarla abrir cubierta, vamos a abrir la cubierta ah bueno, que esto es de la parte de las pacas de las pacas, vamos a soltar las cadenas vamos a colocarlas, suenan muy bonitas la verdad por acá podemos ajustar esto, la dirección de dónde van a caer, vamos a ponerlo acá centradito con ahí me parece que este trastorno nos va a dar suficiente potencia, a ver, vamos a prender esto la verdad que no tiene suficiente potencia ahí vamos a comenzar con este lado a ver ahí va llenando, vean ahí empieza la fabricación de las pacas vamos a ver qué pasa, no hay que activar ninguna opción, no ahí está todo vean la vela, vean la como las van lanzando, vean ah, qué maravilla, mire, 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 mire acá, ahí va la otra, ahí va la otra ahí va, mire, mire, mire acá ahí van cayendo, ahí van cayendo una belleza, locos esto si me preocupa miren que vaya a salir la paca y salga volando para otro lado cuando estemos en curva creo que hay que estar muy pendientes de eso ¿saben? del seguimiento del remolque porque pues si se comporta un poquito diferente a ver nosotros vamos a irnos por aquí bien centraditos vamos a irnos por este lado porque si ya ya me vi que que más de una paca va a salir a volar por allá otro lado ¿saben? si se ve que puede pasar eso locos porque si se ve que pudiera pasar eso vamos a levantar que le cuesta le cuesta el trabajito al tractor ¿saben? me voy a pegar en la esquina pero entró vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí va comiendo potencia pero si creo que va a tocar cambiar de tractor porque esto le está costando trabajo habrá que tocar traernos el jundir bueno también podríamos modificar este tractor ¿no? así le podemos cambiar el motor y ponerle un motor un poquito más potente porque si quiere seguir usando este case está bastante bonito como para dejarlo ahí va ahí va ahí va ya saben mi people suscríbanse en el canal si no lo han hecho déjen ese buen like déjen un excelente comentario que eso nos ayuda a llegar a muchas más personas seguir creciendo en esta bonita comunidad mi gentilita bonita oyen apoyen de esa manera totalmente gratuita por aquí muy mal está patinando cuáles que tenemos tenemos el barro realista y empieza a patinar esta cosa locos vean vean salina por allá por un lado vale este va a salir este va a salir este va a salir está chévere este sistema la verdad pero si hay que utilizar otro tractor definitivamente vamos a ponerle este ahí está como que solo por probar vamos a conectarle el solo por probar vamos a conectarle este este grandísimo mientras que el case yo creo que este lo vamos a modificar le ponemos un motor más grande y listo funciona a la perfección vamos a desenganchar esto ahí lo chancleteamos y sorprende ahora digo que tomar las pruebas con esto va a ser un cuento total no si nos deja enganchar ay si se va a enganchar uy ahora si se nota la diferencia vea eso no pero recoger con esto va a ser un caos loco porque esto es muy grande vean eso como lanza de impulsar esos pacas loco las vas a por allá pekin pero claro la velocidad se ayuda bastante a que el trailer se corrija bastante rápido es lo que por el método de dirección del tractor es el complejo mantener atinando ahí salió por allá pekin listo listo acomodada acomodada me gusta mucho el sistema ese sistema de las pacas está chévere es algo diferente es lo que ya hemos dejado como dos botas por el camino ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo entrar ahí está ahí está con este tractor es muy complicado hacer esto por lo que es articulado despega muchísimo en la empacadora ahí me toca llevarlo como por esta línea ahí van cayendo ahí van cayendo no 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 pero son pequeñas no se puede bajar agarrarlas Y subirlas Entonces tampoco hay mucho Complique de hacer que se pierdan Simplemente uno necesita Agarra el remolque Y baila y sube con la manito Y ya No es más el complique Y cada quien no la logro ¡Gracias! Vamos a estar por acá Esto pues obviamente no lo voy a utilizar para esto Para estos fines Vamos a llevarlo por acá Esta destrucción me ve muy bacana Lo costó tener Y ya que lo empezamos a utilizar con fuerza ¡Ah! Esto va a ser una maravilla Apagamos por acá Volvemos al case Vamos a ir a enganchar El remolque de las vacas Me gusta, me gusta Cuando las estemos utilizando Como debe ser En el campo de allá Mi gente Eso va a ser una locura Va a ser una sensación Y si no yo creo que igual Este remolque me gustó bastante Lo vamos a utilizar para cargar Todas estas Deshabilitamos el sistema este De que las tire Solamente que las deje en el piso Y después las vamos recogiendo a mano Porque la verdad está súper chévere Vamos para acá Acá por ejemplo llegamos Y miren Abrimos aquí las cadenas Vamos a empujar este por allá Miren aquí uno abre las cadenas Este sistema de cadenas Eso me gustó mucho también Me pareció muy chévere ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá hay enterrado No hay, no hay, no hay Hay que decirlo Es bastante chistoso este trailer Funciona raro Pero la verdad está muy bonito Pero la verdad está muy bonito Vamos a quitar por aquí el hood Este va más chévere todavía El sistema de cadenas me pareció Una locura aparte Me gusta mucho Vamos a llevar esto por aquí No hay, no hay No hay, no hay, no hay Ahora ustedes saben lo que va a hacer Dar la reversa a esto Ahí está Apagamos Vamos Vamos por acá Y empezamos a sacar esto Allá, que caigan allá Por esto también me gusta Miren, el sistema es simple Ahorita simplemente Cogemos con el tractor Con el yondir Y con las horquillas Empujamos todo para el fondo Y listo Y tío papá Aunque bueno, pues Podríamos ser organizados Irlas dejando por acá Así bien puestecitos Y que tales Pero Nos demoraríamos un montón Sí, miren Podemos irlas encarrando por acá Sí, bien bacanías Por ahí Este por acá Este por aquí Miren, pues Después de descargarles Vamos bajando por allá Esta manera así De poder quitar las cadenas Me pareció Muy 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 bacano De que Estos son modsitos Mi gente que uno mira y dice Guau Estos son mods de calidad Locos Igual que por ejemplo Los mods que hace J de modín Por ejemplo La La esparcidora de uno Que vamos a traer Que es de J de modín También es una maravilla Vamos a asociarnos por acá El remolque de vanguard Si podemos Ahí está Venos por acá Ahí está Ahí Nos fuimos a desencargar Vean Vamos todo esto Lo vamos lanzando por allá Por la puertica Así se ven en la vida real Vean Se van lanzando por acá Se van desencarrando Uno arriba Desencarrando Y el otro Afuera Apilando Listo Ahora sí Ya tenemos acá en la puerta Ahora sí Venimos para acá Esta por allá Agarramos esta Por allá Esta que está haciendo estorbo Por aquí También El piso Va para allá Va para allá Eso Esto es Esto es mientras que tenemos Dinero Porque igual Principalmente Planeo comprar Es la rota empacadora Como tal La de pacas redondas Ya por ahí Instale el mall También de una Que es muy bonita Que se ven por acá En Colombia Es bastante clásica Baratica Nada tan tecnológico Tampoco O sea Si tenemos tecnología En la finca Por ejemplo Pues este caso Es bastante Moderno La verdad De buena tecnología O por ejemplo La cosechadora De forraje La cortadora Pues obviamente Esa máquina Tiene Tiene muchísima tecnología Es bastante moderna Pero pues también Tampoco nos vamos a dar Lujo comprando todo De última generación Hay que comprar Cositas antiguas También Que funcionan súper bien Y bueno Nos dan un toque Pues especial a la finca Nos dan Como esa característica De tener Maquinaria nueva Maquinaria usada Por ejemplo El tractor viejito Que compramos Que es un buen tractor O sea Tiene buena potencia Eso es más que todo Es como para tiro No es tanto para maquinaria Ya que Pues por lo que es articulado Pero la verdad En cuanto a fuerza Es un tractor Que es un monstruo Por ejemplo Cuando hacemos caña Ese nos va a servir Perfecto para los trenes cañeros Va a ser una maravilla Con ese tractor Va a funcionar A la perfección Porque es bueno para eso Para tirar Por ejemplo El arado que le colocamos Ahí con el que vamos a hacer Ese campo Es un implemento Perfecto para él Porque es de full fuerza De ir jalando Y ir jalando Entonces Funciona perfecto Mientras que por ejemplo Para cortar pasto Pues no funciona muy bien Por lo que es articulado Entonces como que Genera ese pequeño conflicto Con A la vez de girar No conflicto Sino pues Es verdad Es mucho más difícil De maniobrarlo Vamos a colocar esta por aquí Bien organizadita Este por aquí también A ver va tomando Más formita la finca Saben Esto va quedando Muy bonito Me gusta mucho Como la estamos haciendo La verdad Me gusta bastante Va por este ladito Vamos a colocar esto acá Ahí está Perfecto Por este lado Las podemos dejar bien Encarraditas después Por ahora Venga a ver Desocupamos esto La que le sigue La que le sigue Tiene planidad Dejarlas así Arrumadas Pero La verdad No se ve bonito Mientras que si Cogemos y Las apilamos bien Que queden bien organizaditas Pues le da más presencia Más estilo Y también más fácil Para después cargarlas Con el tractorcito Porque igual Para repartir Pero no lo vamos a hacer A mano Si no En el tractorcito Cargamos unas pantas Y listo Lo mismo para hacer Los mixers Vamos a volvemos A subirnos por acá Subimos a la lanza Pegamos el riquito Y bajamos por acá Ahí Descargamos por la puertica Vean Está acá Vamos por allá Va para allá Va para ese lado Nos bajamos Ponemos cadena Otra vez Vamos por acá Vamos por acá Y listo Perfecto Nos dimos otra vez A esto Vamos a pasar la lanza Para este lado Vamos nuevamente Que se vea Que bonito es este tractor ¿Saben? Con el remolque ¿Qué tal es? Una maravilla Pues mi people Esto ha sido todo Por este video Un video Un poquito más cortico Pero con alguna actividad Yo les dije que íbamos A recoger el pastico La verdad el tiempo No me da para más Así que muchas gracias A todos los que me acompañan El día de hoy Mi gente Nos vemos en un próximo video En un próximo episodio Y hasta la próxima people Bye bye Chancito Se despede Hasta la próxima people Bye bye Chancito 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 Chancito